Y ya tenemos a Carmen Marín. Hola, buenas tardes. Hola, bienvenida. Si me permites, daré una pequeña presentación a la ponencia. Vamos a escuchar ahora el trabajo Metodologías Activas y Herramientas TIC para el Aprendizaje de las Normas de Codificación Clínica del Eje Buenas Prácticas Educativas Mediadas por Tecnología. La ponente es Carmen María Marín Marín, del Instituto de Educación Secundaria Ingeniero de la Sierva de España. Bienvenida. Buenas noches, ¿me parece? Sí, casi. Casi. Me permito leer un poco del extracto curricular. Algunos de los temas trabajados por nuestra ponente son la incorporación de metodologías activas en formación profesional de la rama sanitaria, el uso de tecnologías emergentes como la realidad aumentada en la anatomía en formación profesional y la aplicación de TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. Le recordamos a la ponente que contamos con 17 minutos para su presentación. Cuando queden 5 minutos yo daré un aviso para que podamos hacer un buen cierre, y no cortarla tan abrupto. Y después pasaremos a las preguntas que quienes están presenciando esta transmisión nos puedan compartir a través de Facebook y Twitter con la etiqueta El Chat 2020 o a través del canal de Telegram. Adelante, Carmen, le escuchamos. Si quisiera compartirnos su presentación. La estoy compartiendo. Listo, ¿ya la vemos? Vale. Perfecto. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría felicitar al equipo de El Chat por la organización de este encuentro y en segundo lugar, agradecerles la oportunidad que me rinda de exponer mi presentación, que está titulada Metodologías activas y herramientas TIC para el aprendizaje de la norma de codificación clínica, como ha presentado Alicia. Permítanme, en primer lugar, iniciar esta presentación estableciendo lo que entendemos por clasificación internacional de enfermedades. Una clasificación de enfermedades no es sino con un elaborado sistema de asignación de categoría, bien sean estas alfabéticas, numéricas o alfanuméricas. A, enfermedades o situaciones que guardan relación con estas enfermedades, teniendo en cuenta siempre presentes una serie de normas establecidas, lo que va a permitir homogenizar criterios y establecer comparaciones a nivel internacional, bien sea sobre la incidencia o prevalencia de enfermedades o otras cuestiones. Este proceso de traducción de un lenguaje natural a un lenguaje documental normalizado se realiza con ayuda de la codificación clínica. Para convertir este lenguaje médico-asistencial o asistencial clínico, se utiliza en España la clasificación internacional de enfermedades en su décima revisión, CIE-10-ES, que viene a ser la traducción al castellano de la International Classification of Disease, tanto para procedimientos como para diagnósticos. Tenemos que tener en cuenta que este proceso no es sencillo y hay que conocer a los lenguajes documental y natural, la estructura de estos lenguajes y la terminología médica, así como las reglas que nos dicen. Es por ello que en el año 2004 se publica el Real Decreto 768 que establece el título del técnico superior en documentación y administración sanitaria y tiene entre sus funciones la de codificar y validar datos obtenidos del proceso de transformación de la información y documentación clínica y garantizando, lógicamente, el cumplimiento de la normativa y al mismo tiempo le va a permitir intervenir en el proceso de atención y gestión de pacientes. Este ciclo formativo se estructura en 14 módulos presenciales a lo largo de dos cursos y un quinceavo módulo que se corresponde con la formación en centros de trabajo. Es decir, que esta experiencia se ha desarrollado en los módulos o asignaturas de sistemas de información y clasificación sanitario y en el módulo de codificación sanitaria de segundo curso. Permítanme explicar brevemente el proceso de obtención de los grupos relacionados con el diagnóstico para que se comprenda la importancia del técnico en documentación sanitaria. Es decir, que a partir de la historia clínica y en concreto en la mayoría de los casos del informe clínico de ADAPTA, se van a obtener una serie de datos que van a configurar el conjunto mínimo básico de datos. Ayudado con la codificación, se va a conocer el diagnóstico principal y secundario así como los procedimientos que se han realizado al diagnóstico, al paciente, perdón, bien sea diagnóstico o terapéutico. De este modo, los pacientes que eran agrupados por similares características clínicas o bien, o sea, similares características clínicas y recursos sanitarios similares obteniéndose los grupos relacionados con el diagnóstico que en su fin último va a permitir la gestión del sistema sanitario tanto en España como en países de la zona, así como la financiación de estos sistemas sanitarios. Para realizar esta experiencia partimos de una serie de problemas que se suelen encontrar en el ciclo formativo. El primero de ellos es el sistema de acceso del alumno. Los alumnos tienen que tener como estudios mínimos bachillerato. Si bien es preferible que tengan un bachillerato de ciencias de la salud, suelen acceder con otro tipo de bachillerato, lo que supone un detrimento en sus conocimientos previos y un problema a la hora de conocer la terminología relacionada con la patología y fisiología del paciente. Por otra parte, los alumnos, cuando ceden al ciclo, también tienen una serie de expectativas. Quieren obtener un título que va a estar relacionado, según ellos, con el estatus del paciente y que va a tener sobre todo contenidos procedimentales, contenidos prácticos. En la realidad, esto no sucede así y como se llama el título, están también relacionados con documentación y administración. Por lo tanto, el alumno tiene que manejar una serie de contenidos abstractos que va a reportar, por ser además un ciclo de grado superior, dificultad a la hora de superar la materia. A partir de estos problemas y realizando un marco teórico, tenemos que decir que se han introducido una serie de metodologías activas y utilización de las TIS, teniendo en cuenta que estas TIS no son un medio, sino un fin. Las tecnologías han de estar directamente, y eso hemos pretendido, relacionadas y vinculadas con el currículo. Y también hemos tenido en cuenta la atención al proceso de planificación de la acción educativa, ya que hay que partir de los objetivos que se han de fijar previamente y a partir de ellos buscar la serie de herramientas más adecuadas de acuerdo a nuestras necesidades. Sin duda, las tareas que se van a plantear al alumnado han de ser lo más reales posible. Y al estar en una formación profesional, se busca que estén relacionadas con su futura labor en el mercado de trabajo. Es por ello que hemos querido incorporar metodologías relacionadas con el aprendizaje colaborativo, buscando incrementar el aumento de motivación del alumnado, mejorar el clima en el aula, así como un incremento en las habilidades sociales. Como pueden ver en la presentación, también hemos recurrido a la gamificación, que no es sino la introducción de la dinámica lúdica en el contexto educativo, y en principio, que en principio no es un contexto lúdico, buscando también aumento en la participación del alumnado y una mayor cohesión de los estudiantes. Pero es, sin duda, la metodología activa del aula invertida o flip-class la que más ha sido valorada por los alumnos. Con esta metodología se permite dar la vuelta al aula tradicional, a lo que ocurre en esta, y los alumnos fuera del aula van a acceder a una serie de materiales, y el aula pasa a estar destinada a tareas prácticas y de producción. De este modo, como todos bien saben, el aprendizaje se vuelve más flexible y se adapta a cada estudiante particular, de forma particular. El profesor pasa a convertirse en guía y supervisor de las tareas, y lo que permite es disponer de más tiempo libre para resolver dudas y detectar dificultades de aprendizaje. Esta metodología, si bien es fácil de aplicar porque en España la mayoría de los centros educativos disponen de una plataforma Moodle, no obstante, también aparece una serie de dificultades, como es el tiempo que ha de dedicar el docente para preparar y para reflexionar en la selección de los materiales, vídeos, que se van a presentar al alumno. Durante esta experiencia, lo que se ha tenido sobre todo en cuenta es una cuestión clave, y es que el alumno tiene que jugar un papel activo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y buscando que se genere un espacio colaborativo de comunicación. Por todo ello, llegamos a la conclusión que esta metodología y este uso de herramientas TIT van a ser sobre todo una combinación de todas ellas, y junto con estrategias didácticas. Pero me gustaría mencionar sobre todo el uso que hemos hecho de la web-quest. Esta es una actividad didáctica que está basada en una investigación guiada, y nos ha resultado muy útil para la resolución de los casos clínicos que tenían que realizar los alumnos, puesto que nos permite detallar el proceso que tiene que realizar el alumno, que va a realizar un análisis y un clave de la información, una síntesis de esta información, y, finalmente, la creación de una nueva información con el fin de resolver el caso clínico planteado. En concreto, esta experiencia se ha llevado a cabo con 28 alumnos del primer curso del módulo de sistemas de la información y 23 alumnos del módulo de codificación sanitaria que se imparte en el segundo curso. Indicad que se ha tratado de un grupo heterogéneo en el que las edades han sido, están comprendidas entre los 18 y los 55 años. Los alumnos de 18-19 años acceden directamente a partir de sus estudios de bachiller, mientras que los alumnos de edad adulta más avanzada suelen tener titulaciones universitarias y van buscando un reciclaje de su formación para incrementar sus posibilidades de acceso al mundo laboral. De este modo, la metodología ha estado dividida en el abordaje de los contenidos teóricos y el abordaje de los contenidos prácticos. De forma que los contenidos prácticos hemos utilizado la herramienta, perdón, los contenidos teóricos, hemos utilizado la herramienta E-Pazle, que, sobre todo, ha estado dirigida a explicar la norma de codificación. De forma que el alumno adquiera una preparación necesaria, teórica, para la resolución de los casos prácticos. Decir que con la llegada de la pandemia a España, los estudios, que son todos presenciales, han adquirido una modalidad a distancia. Y hemos encontrado el uso de Google Meet muy útil para realizar videoconferencias online y para la resolución de dudas de los alumnos. Igualmente, hemos hecho uso de Cajú, que ha sido muy útil para el repase y afianzar contenidos de una forma núdica y muy amena para los estudiantes. Permítanme mostrarles la siguiente visualización, la plataforma Moodle del centro, en la que se disponen los contenidos para el desarrollo del aula invertida. Los alumnos, clicando, acceden fácilmente, en este caso, a un vídeo sobre dispositivos, que es un procedimiento, se acceden directamente al vídeo y permite su visualización. Pero no hay que olvidar que también hemos hecho uso de vídeos de producciones que existen en la red. Si bien son escasas, hemos utilizado E-Padlet para introducir preguntas tipo T durante el desarrollo del mismo, del vídeo, y ver si el alumno está prestando la suficiente atención. Y también permite esta visualización y uso de Padlet repetir el vídeo, visualizar el vídeo. Y, de este modo, también damos atención a la diversidad. ¿Vos quedan cinco minutos, Carmen? Vale, perfecto. Para el uso de la metodología de contenidos prácticos, hemos utilizado el Google Talk para hacer agrupaciones y aprendizaje online. Y, como novedad, ya como ya he indicado, se ha introducido la WebQuest para resolución de casos prácticos. Permítanme explicar cómo sería, de manera tradicional, la resolución de un caso práctico. El alumno accede, como base de su futuro trabajo, a un informe de alta del paciente. En este caso, de una paciente con una gestación estúpica. El alumno ha de leer el caso y realizar la etnización, que no es sino la identificación de los diagnósticos principales y secundarios, que luego van a condicionar el grupo relacionado con el diagnóstico y los procedimientos practicados al paciente. Eso, generalmente, lo va a hacer utilizando el informe clínico de alta, si bien puede también, tiene que estar acostumbrado a manejar otros documentos. Una vez obtenido el término principal, se introduce el índice alfabético de la clasificación internacional de enfermedades y, después de seguir las instrucciones y convenciones de la CIE, el código, en este caso coronavirus, lo pasamos a buscar en el índice, la lista tabular y también ha de seguir las instrucciones para seleccionar, finalmente, el código adecuado. De tal forma que, a partir de un informe de alta, esto no es tan sencillo y por eso resulta un complejo para el estudiante y un concepto bastante abstracto, se han de obtener esta serie de diagnósticos y procedimientos para conformar la secuencia de codificación. Es por ello que, en este proceso de codificación tradicional, hemos introducido la web web, que permite estructurar el sistema de aprendizaje del alumnado y, pero, sobre todo, introducir recursos. Estos recursos han sido, sobre todo, vídeos muy cortos que explican determinados procedimientos y permiten, de este modo, al alumno seleccionar la entrada en la clasificación internacional de enfermedades y no cometer errores. También se va a facilitar una vía didáctica y en características del proceso de evaluación de la cariño. Cabe preguntarnos si realmente el empleo de esta metodología ha resultado efectivo. Pues, vamos a realizar una comparación de los resultados académicos de los alumnos del mismo ciclo de hace dos años. Aquí, como pueden ver en la imagen, los alumnos han obtenido en un porcentaje mayor del 50% unas calificaciones inferiores a 6. Mientras que los alumnos de este curso, 2019-2020, el 50-60% de los alumnos han obtenido una calificación igual o superior a 7. También, los alumnos en las encuestas que hemos realizado resaltan una serie de conclusiones. Si bien, las ventajas han sido tanto para el alumnado como para el docente. Es decir, que ha facilitado el proceso de planificación de la acción educativa y la combinación de las diferentes metodologías. Se ha fomentado la atención y la motivación junto con la participación del alumnado. Y, como hemos visto, se ha producido un incremento del rendimiento académico. En general, el alumnado valora de forma positiva la introducción de estas experiencias. Sobre todo, hacen al aula un carácter más dinámico y permite atraer mayores grados su atención e implicación en la resolución de tareas. Y, también, decir que el docente, con el uso de estas experiencias, adquiere una mayor implicación en el proceso de enseñanza. Y, con esto, queda a su disposición para las posibles preguntas que deseen realizarle. Perfecto, en tiempo. La llevamos muy bien. Así que nos queda espacio para preguntas que ya empezaron a llegar. Si me permite la ponente, empiezo a compartirlas. Desde Telegram, José Manuel nos pregunta, ¿cómo trabajó la diversidad de habilidades tecnológicas, dado que tuvo estudiantes con una edad muy heterogénea? Muchas gracias por la pregunta. Decir que es cierto que los alumnos de mayor edad presentaban problemas para el acceso a las nuevas tecnologías. Entonces, lo que hicimos, junto con el resto de profesores, que, aunque no estaban implicados en la experiencia, los alumnos tienen, a veces, un módulo de la rama sanitaria, pero tienen módulos o asignaturas que están relacionadas con informática o filmática. Y, en esos módulos, se realizaron una serie de horas, sobre todo a raíz de la experiencia con el coronavirus. Los alumnos tuvieron que saber utilizar Google Meet y utilizar una web web, entonces se utilizaron una serie de horas para fortalecer las habilidades digitales del alumnado, sobre todo a aquellos de mayor edad. En principio, pues, presentaron una serie de dificultades porque los alumnos se obstinan en decir que no son capaces, pero, dada la situación, han superado este hándicap y, bueno, han realizado todas las tareas satisfactoriamente. También indicar que el centro ha proporcionado herramientas tecnológicas a los alumnos, así como datos para acceso a Internet, para que tuviesen una conexión. Aquellos han sido dos o tres alumnos que tenían problemas de conectividad. Ok. Es muy interesante que, entonces, las medidas vienen desde ya la formación curricular, pero también atención a estos cambios que se han estado viviendo. Un poco sobre eso, un asunto que está en el aire. Iván, desde Telegram, nos plantea, ¿cuál es la opinión del oponente sobre el aula invertida? Que, pues, ahora es una medida en respuesta a esta situación de COVID. Bueno, tengo que decir que, por una experiencia educativa, he impartido clases en ciclos de grado medio, que aquí en España se accede cuando han realizado los alumnos la educación secundaria obligatoria, y sí que he tenido una serie de problemas para implementar el aula invertida. Porque el alumnado, aunque sean de menor edad, que suelen tener 16 años, ellos están acostumbrados a utilizar el móvil, pero no utilizan un ordenador y tampoco quieren utilizar el móvil para visualizar el material que les suministra el profesor. Ellos prefieren realizar tareas en el aula, y entonces, en este caso, en estos ciclos de grado medio, sí que he encontrado problemas. Pero en los ciclos de grado superior, los alumnos incluso demandan obtener más material y obtener más recursos para, en este caso, realizar los casos clínicos. Y no sé si ha sido favorecido por el estado de la pandemia, porque aquí en España hemos estado tres meses en confinamiento, pero los alumnos han demandado mucho material y los vídeos lo han valorado positivamente. Porque en los vídeos les hemos explicado cómo se codificaban, en concreto les poníamos ejemplos, de algunos procedimientos diagnósticos, y luego ellos tenían que codificar procedimientos similares. Y han manifestado que les ha venido de gran ayuda. No sé si he contestado la pregunta. Y de hecho, será pauta la que sigue. Porque preguntaba Víctor Salas desde Telegram, ¿cómo se obtenía la valoración de las actividades por parte de los estudiantes? Por parte de los estudiantes, lo que hemos utilizado ha sido una encuesta. Una encuesta diseñada para valorar lo que es la implementación de la metodología en global. Sobre todo, hemos notado la diferencia en los alumnos del segundo curso. En el módulo de codificación sanitaria. Puesto que estos alumnos ya habían cursado un primer curso, un primer año en el centro, y no estaban habituados a esta metodología. Entonces, en las encuestas, ellos han valorado la calidad de los vídeos, han valorado el uso de la metodología. Se les ha explicado que era el aula invertida. Y, bueno, se les hizo también dinero su consentimiento inicial para participar en la experiencia. Y luego, ellos, al final de esta experiencia, pues la han valorado mediante una encuesta. De nuevo, siguiendo esta línea, José Manuel desde Telegram nos pregunta, ¿la mayor implicación del alumnado pudo medirse de alguna manera o fueron comentarios acerca de la satisfacción por el uso de estas medidas? Tengo que decir que, como la medida de la experiencia se ha realizado en la modalidad a distancia, la implicación del alumnado se ha medido sobre todo con la asistencia a las sesiones de videoconferencia, tanto teóricas como prácticas. Y de todos los alumnos, generalmente, solían faltar dos o tres por cuestiones de trabajo. Luego, también se puede ver la participación de los alumnos en los resultados, en la cantidad de tareas que los alumnos suben a la plataforma Moodle. De cada videoconferencia o de cada actividad, siempre se, bueno, casi siempre, le hemos planteado una tarea. Y este grupo, concreto el grupo de primero, ha sido un grupo muy participativo y han realizado todas, de los 23 a 28 alumnos, casi todos han realizado las tareas, todos. Entonces, creo que los alumnos han estado muy implicados en este proceso de enseñanza. También tengo que decir que cuando se ha planteado la situación de volver al aula presencial, que supuestamente la realizaremos a partir de septiembre, muchos alumnos han dicho que a ellos les gustaba más esta metodología de enseñanza. Y ellos estuvieron con clases presenciales hasta marzo, combinando la metodología de aula invertida y el uso de nuevas tecnologías de forma presencial, pero a no existir a clases presenciales, hemos hecho mayor uso de las tecnologías digitales y entonces los alumnos han valorado más, o sea, decían que no querían volver a la clase presencial. Lo han valorado muy positivamente y han estado muy implicados. Ahí entonces hay una solicitud de que continúen con estas estrategias. Y quisiera preguntar sobre el otro lado. ¿Y los docentes cómo vislumbran su actividad para en el siguiente curso, su siguiente programación? ¿Qué tan dispuestos o tan interesados están en seguir utilizando estas estrategias? Pues en mi caso, yo pienso seguir utilizando estas estrategias porque aparte de que ya tengo mucho material elaborado, que me ha llevado, como me he indicado, mucho tiempo y mucha utilización de recursos intelectuales, pues pienso seguir utilizando esta metodología. Además que como he visto que ha sido acogida de forma muy satisfactoria por el alumnado, pues también quiero dar mi opinión personal, puesto que con las características del ciclo, que es documentación y administración sanitaria, los alumnos, como pueden ver en la imagen, nacen también sabiendo que van a tener que utilizar mucho los ordenadores y los programas informáticos de gestión de pacientes, de procesado de datos. Entonces, a ellos les suele gustar que se les presenten actividades que utilicen las tecnologías de la información y la comunicación. En otros ciclos, no tanto. Por ejemplo, en el ciclo también de la rama sanitaria, de técnico en cuidados de seguridad, de enfermería, que es un ciclo de grado medio, los alumnos prefieren realizar más prácticas, valoran más la asistencia presencial y ellos en realidad para la adquisición de las competencias, realmente ellos en su futuro trabajo, tienen que realizar una serie de procedimientos con el paciente. Es diferente en el ciclo de documentación y administración sanitaria, en que, por ejemplo, si trabajan como codificadores en un hospital, se van a pasar las ocho horas de su jornada laboral delante de dos pantallas de un ordenador y manejando la FIE electrónica y el programa de gestión SELENE de los hospitales, en este caso de migraje. Es una experiencia muy interesante. Destaca sobre todo este último punto que mencionas. Muy ligado estas estrategias con aquello que van a desarrollar más adelante, cuando ya estén en el campo laboral, definitivamente habilidades y conocimientos que van a utilizar, que directamente están vinculados con su perfil profesional. Tenemos un minuto, no sé si quisieras agregar algo a manera de conclusión. Bueno, pues yo como conclusión quería un poco destacar la figura del técnico superior en documentación y administración sanitaria, ya que tradicionalmente esta figura ha sido ocupada por administrativo. Y a raíz de, bueno, antes con otro sistema educativo ya existía esta figura, pero a raíz de esta, de creación de estos estudios, pues tienen, en mi opinión, tienen que adquirir y buscar las plazas que en el sistema sanitario realmente están adaptadas a las competencias que nosotros les enseñamos en el ciclo al alumno. Por ejemplo, un administrativo nunca va a saber codificar. Y como hemos visto, un fallo en la asignación de un diagnóstico principal para confeccionar o llegar a obtener los grupos relacionados con el diagnóstico puede suponer muchos miles de euros, porque están, o sea, llevan una asignación económica. Además que se utilizan los datos para estadísticas que, como hemos comentado, son muy importantes en la gestión de los recursos sanitarios, tanto públicos como privados. Muchas gracias, Carmen Marín. Sin duda, estos temas, pues, dejándose además la evidencia en eventos como este, nos ayudan a mover más el trabajo, tanto de formación como de desempeño profesional en estas áreas que quizás necesitan ser más visibles. Muchísimas gracias por la presentación, Carmen. Te invitamos a seguir en las conversaciones por los diferentes canales que está llevando el encuentro. Vale, muchísimas gracias.